Música Empezando por el poder de los medios, la prensa es el cuarto poder y cada medio que se cree en una comunidad es importante, no solo para la institución, sino para toda la comunidad y los municipios. Lo que buscamos es crear espacios de calidad para una buena imagen de la ciudad, para una buena convivencia pacífica, que es lo que nosotros soñamos con Santo Domingo. Que Domingo tira para adelante. Bueno señoras y señores a seguir disfrutando de todo un concepto de este tiempo, la voz trinitaria, energía de la buena, arriba, arriba, ¡para los primeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!